Hola Trevoles, estamos de regreso y hoy se viene el gameplay 25 de Among Us y esta vez en The Skeld. Y bueno... A ver, tenemos que ver si no hay ningún problema aquí. Pero si nos pasa una anécdota la ponemos en el título, ¿sí? A ver, me tocó impostor con un compañero. Y vamos a seguirlo a todas partes en la partida. Lo vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos que evitar matar a Rosa porque si lo matamos van a continuar con las sospechas. Bueno, tenemos que dejar la sospecha hacia Rosa, ya que acusó al personaje equivocado y puede que sospechen de él, así que no podemos matarlo hasta que lo eyecten. No, 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 porque después de su eyección no lo podremos matar. Porque ya está muerto. Bueno, miren. Creo que debería añadir eso al título. Saboteamos el oxígeno y ganamos. Bueno. Si nos pasa una anécdota aún más interesante, la podemos añadir al título. Pero no podremos añadir eso después de que nos pase eso, porque... Podríamos superar el límite de caracteres. Y bueno. Bueno, soy un impostor y tengo un compañero por aquí. A ver. Tenemos que hacerlo bien. A ver. Tenemos que atraerlo. Vamos a sabotear el reactor. Bueno, ya se está moviendo. Tenemos que... Ay, no. Bueno. A ver. Tenemos que ir por aquí. Ay, no nos vio. Matémoslo y nos escondemos. Ay, no. Lo reportaron. Espero que no me haya visto. Bueno. Nos pasó una anécdota aún más interesante. Me meto a una alcantarilla enfrente de alguien y lo mato. Espero no superar el límite de caracteres. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.